Me dice que me ama El atardecer Lo dice sin palabras Con las olas el mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dicen las heridas Lo dicen las heridas De sus manos y pies Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que conmigo Me dice que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que no Que ha hecho lo que existe Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que ha hecho lo que no Que quiere conquistarme Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que conmigo quiere estar Me dice que conmigo quiere estar Porque no te pones de pie Quiero invitarte a hacer algo Cuando estoy lejos De casa y es con mucha frecuencia A veces hablo con mis hijas Por teléfono Y les pido que hagan algo Les pido que me den un abrazo Y ellas saben exactamente Lo que tienen que hacer Ahí en casa donde ellas están Hacen esto Se abrazan Y yo hago lo mismo En el hotel O donde me encuentre Y luego les pregunto Si sienten mi abrazo Y me dicen que si Y yo siento el abrazo De ellas Les pido que me apriete El más fuerte Y yo hago lo mismo Y yo siento su abrazo Más fuerte Y yo creo que en esta noche El Señor a ti te quiere abrazar Y Él te está diciendo Hija mía Abrázame Entonces yo quiero que tú Hagas esto Lo que hacen mis hijas No te cruces de abrazos Así Abrázate Tal vez digas Me siento un poquito raro Haciendo esto El problema es que estamos Demasiado Enfocados a lo palpable A lo visible Pero déjame decirte Que el mundo espiritual Es más real que lo físico De hecho lo físico Es una imitación de lo espiritual Y esto que estás haciendo Es un paso de fe Tú estás diciéndole al Señor Yo creo Que tú me quieres abrazar Y yo quiero sentir tu abrazo Si tú piensas Que no necesitas Un abrazo de parte de Dios Déjame decirte Que sí lo necesitas Todos lo necesitamos Así como de niños Necesitamos el abrazo De papá Siempre necesitamos El abrazo De nuestro Padre celestial Y yo quiero invitarte A que te abraces Si cierres tus ojos Cierra tus ojos Y dile al Señor Yo quiero sentir tu abrazo Señor Yo quiero escuchar Tu voz Diciéndome que me amas Me dice que me ama Ay, que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Que quiere conquistarme Y alegrar Mi corazón Me dice que me ama Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Que quiere conquistarme Y alegrar Mi corazón Que quiere conquistarme Que quiere conquistarme Gracias Aplausos Gracias.